Al cierre del primer mes del 2020, la carne porcina se exportó con un volumen de 135.993 kilogramos por un valor de 303.476 dólares FOB, registrando una caída de menos 28,77% con relación a enero del 2019, en donde se exportó un total de 190 toneladas por un valor de 566.135 dólares FOB. En cuanto a la exportación de carne aviar, se registró un total de 165.491 kilos por valor de 231.230 dólares FOB, registrando un aumento del 46,71% en volumen y un 6,88% en valor en relación al año 2019, en donde se había exportado un total de 112.800 kilogramos por valor de 216.342 dólares FOB. Los principales destinos para la carne porcina fueron Georgia con 73%, 22% Azerbaiyán, entre otros, mientras que los principales destinos para la carne aviar fueron Rusia con 20%, Gabón con 20%, además de Angola, Cabo Verde, Ghana, entre otros.